Saludamos a ustedes niños de 0 a 3 años. A las embarazadas, a las mamás, con la paz del Señor Jesús. Vamos a comenzar una clase más. Yo invito a ustedes a cerrar sus ojos para juntos hacer una oración. Señor, nosotros clamamos por la sangre de Jesús. Pedimos a Dios, limpia nuestro corazón, danos comunión contigo. Bendice nuestro corazón para sentir tu presencia. En nombre de Jesús. Amén. Niños, nosotros vamos a cantar ahora el or. Sé que en la cruz su sangre vertió. Sé que en la cruz su sangre verteu, morreu allí, mi Señor. Sé que en la cruz su sangre, morreu allí, mi Señor. Sé que en la cruz su sangre, morreu allí, mi Señor. Nosotros vamos a continuar adorando al Señor con el or, como una hoja al viento. Sé que en la cruz su sangre, morreu allí, mi Señor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a leer un texto de la Biblia, la Palabra de Dios, que está en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 5. Nos dice así la Palabra del Señor. Respondiendo Jesús, un hombre muy importante, sabía muchas cosas, pero él no sabía sobre los reinos de los cielos, sobre la salvación. Y un día, él fue a encontrarse con Jesús. En una noche, él buscó a Jesús para conversar. Y Jesús ahí le dio una enseñanza muy especial a Nicodemo. Jesús le dijo así, Nicodemo, para ir a vivir al cielo, tú necesitas nacer de nuevo. Nicodemo quedó sin entender, pensó así, ¿cómo puede un hombre mayor volverse bebé y volver a la barriga de la mamá? Entonces Jesús le explicó a él sobre un nuevo nacimiento. Niños, nuevo nacimiento, nacer de nuevo, no es volver a la barriga de la mamá a ser un bebecito. Es dejar a Jesús nacer en nuestro corazón. ¿Sabían? Cuando tú dejas a Jesús entrar en tu corazón, él limpia el corazón de los pecados. Él nos da de su Espíritu Santo. Y ahí nosotros podemos decir que nosotros nacemos de nuevo para vivir en el cielo. Nosotros necesitamos tener a Jesús en nuestro corazón. Miren, Jesús es nuestro Salvador. ¿Saben por qué Jesús es nuestro Salvador? Porque solamente Jesús puede llevarnos para ir a vivir en el cielo. Y Jesús quiere ser tu Salvador. Jesús quiere vivir en tu corazón. Tú precisas abrir el corazón. Necesitas decir así, Señor, ven a vivir en mi corazón. Yo quiero ser tu amigo. Y cuando nosotros nos volvemos amigos de Jesús, Él cuida de nosotros. Y Jesús, Él murió en la cruz. Él está vivo ahí en el cielo. Y si nosotros dejamos a Él vivir en nuestro corazón, un día Él volverá para buscarnos y nos va a llevar para ir a vivir allá en el cielo. Ese es el gran regalo que Jesús nos puede dar. La salvación. Vivir con Él para siempre. Jesús entonces quiere ser tu Salvador. Amén. Ahora, una palabra para las madres y responsables. Hermanos, desde pequeños nuestros hijos son conducidos a la casa del Señor. Son enseñados en la palabra de Dios. Más nosotros como padres tenemos la responsabilidad de orar para que ellos viven una experiencia personal con Jesús. Para que ellos entiendan cuán glorioso es tener a Jesús como nuestro amigo y nuestro Salvador. Para que ellos sean herederos de un reino celestial ayer en el cielo con Jesús. Y ahora, niños y familias, todos nosotros vamos a cantar juntos con alegría el or que dice, Nació un nuevo día. 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 La paz, Señor, en la final, cuando Jesús en mí habitó. La paz, Señor, en la final, cuando Jesús en mí habitó. Una experiencia, un encuentro verdadero con Jesús, que ellos puedan crecer siendo amigos de Dios. Bendícenos así, en nombre de Jesús. Amén. Nosotros agradecemos la participación de ustedes y los esperamos para la próxima clase. La paz del Señor Jesús. 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 La paz del Señor Jesús.